Pese a no estar convocado para los partidos amistosos que Ecuador está encarando en los Estados Unidos previo a la cita mundialista de Qatar 2022, lo realizado en las eliminatorias y con su equipo en Copa Libertadores de América en donde accedió hasta los octavos de final y ya conoce rival y también lo realizado en Liga Pro ha sido suficiente para que Joao Rojas levante el interés del fútbol mexicano. Joao tiene contrato hasta diciembre de este año con el cuadro eléctrico. Ahora, dependerá de la nueva dirigencia después de las elecciones para iniciar una negociación con el cuadro del Monterrey. Este equipo ya ha llamado al dirigente Nacid Neme y también se ha contactado con el empresario del jugador para manejar el interés y las primeras conversaciones. El deseo del jugador es tener una experiencia internacional y esta estaría en México con el cuadro de Monterrey. El deseo de él es ir hasta el fútbol azteca. Informo desde Quito, Omar Cruz.